Enviamos a los curridos que solicitan compadre, completamente en vivo, recordando a Manuel Márcale con pajarri Y hace tiempo que no está con nosotros, se le extraña y hablo de Manuel Por los canos y la hilaban, cuando todos patrullaban, pelean como treinta camionetas formando las caravanas Márquez, chale con doritos y las cortas para trozar de volada Esa vez no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él Le mataron su retoño y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro marcó al viejo y cambió todo Por un día los sumimos, contra Dios le pusieron ese amor Con su gente al cien, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado De él, con el picho coordinando, los puntos iban pasando Cinco enteré uno en a fiel línea, listos pa' tirar vergazos Y en Culiacan el mele y su equipo levantando y fusilando Con su escalen, por la ruta quince al comedero se move a Manuel Una paloma envolvada, por la alquera y por la palma Montando el espejo por los llanos, bailándolo con la banda Campeón de la feria, calavera, con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez, cuando allá en el rancho, con Marino se trenzó también Que bombito le adoraron, un boludo le estuparon Balas volaron, quemaron carros y por no salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero y ya no está para contarlo Y aunque ya sea el buen, pese el apellido Torres mencionado en el cartel El de la rica en las cachas y el catorce que portaba Y una con el rostro del cachío en la foto emplasmada Saludos al 6, al 24, al M2 y la...